Aidea y a ti, también te placería hablar en Ladino, bate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregistrate en nuestros cursos de Ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashid y Solitreo, al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. La segunda demanda que hacías en la avenida de Ladino, ¿cuál lo pensas tú de ti para ti? Bueno, no sé, pues meldando cosas que otra gente escribió unos 10 años antes. Entonces, se habla mucho de un avenida de Ladino como una lengua académica que no se habla tanto, no se habla en Ladino, más se habla de Ladino. Ahora, bueno, es un avenida posible, pero ahora cuando vemos este gran número de iniciativas que se hacen en el mundo en Ladino y por el Ladino, bueno, me placería, me placería lo manco pensar que el Ladino tendrá también un avenir como lengua que continúa como una lengua viva y que se usa no solo en la academia, sino en las familias, etcétera. Sí, este es yo creo el gran desfío de hacer el Ladino en la lengua viva, porque pienso que parece claro que el Ladino nunca no se dirigirá como lengua en la academia. La dificultad está en mantenerlo como lengua viva, seguro. Y hay mucha gente que me demanda, porque tienes mucha razón cuando dijiste que hay muchas iniciativas en mí sobre el Ladino y más que todo sobre el Ladino, Manuel Ladino, y hay mucha gente que me demanda de ande para ande que hay tanto interés ahora en el Ladino. Y no pienso que es una demanda que tiene una respuesta clara, pero me interesa saber cuál lo piensas. De ande para ande, ¿pensas que hay tanta gente que se interesa? Y tú propio al Ladino. Bueno, si empiezo con mí, pues como dije, mi interés por el Ladino es un interés... Bueno, empecé con... empezó con un interés, digamos, más histórico. Cuando empecé a empezarme la lengua y sobre la cultura sefaradí, se abrió también un mundo muy, muy interesante. Y creo que esto es una cosa que puede atraer el interés de la gente, ¿no? Que es un mundo, bueno, por ejemplo, aquí en Suecia, no muy conocido o completamente desconocido. Bueno, creo que si la gente ve que existe este mundo, crece también el interés. No sé, no sé. Puede ser un interés que se va en el avenida o que va a durar. ¿Pensas que hay paralelismo con las lenguas de Suecia? Que si la gente se aventan que existe el latino, se van a interesar más por las lenguas minoritarias de Suecia. Sí hay, no tengo el único... Sí, sí hay. Tenemos cinco... tenemos cinco lenguas minoritarias oficiales, entre ellas el yiddish y otras lenguas. Bueno, no sé, no sé exactamente cómo responder, pero, naturalmente, si la gente sabe que existe una cosa, es mucho más probable que la gente va a interesarse también en esta cosa, ¿no? Y en este proyecto que hemos contado sobre el latino, es un proyecto de varias universidades. ¿Cómo se nació y con quién quiere colaborar o colaboró en el pasado? Bueno, esto es un proyecto que hago yo mismo, sin colaboración. Normalmente en el avenida me placería mucho colaborar con otras universidades y otras personas. Nació porque después de mi doctorado en 2021, tuve la posibilidad de tener un poquito más tiempo para hacer búsqueda. Sí. Y bueno, ¿qué puedo hacer? El latino me encanta. Es una lengua que me plaza muy, muy mucho. Y quiero hacer una cosa con el latino y sobre el latino y también por el latino, ¿no? Y bueno, tengo la, no sé cómo se dice, el luxo de poder hacer, no exactamente todas las cosas que quiero hacer, pero estoy bastante libre en este proyecto y sí. Masha'Allah. Masha'Allah. Col acabó. Es un proyecto muy interesante y pienso que esto es lo peor de hacer la tesa. A mí me plazó mucho escribir la tesa, pero cuando la escribimos solamente estamos pensando en la tesa y no tenemos tiempo para ninguno. Sí, sí. Cuando escapamos la tesa, hay una etapa de más tiempo y muchas veces las millones de ideas se nacen entonces en este. Y también quisiera hacer otra cosa y no continuar exactamente con las mismas cosas que hice en la tesa. ¿Porque la tesa la escapaste también allí en Karstadt? Sí, con colaboración con la Universidad de Uppsala. Ajá. ¿Y el sujeto no era latino? No, no. El sujeto era el embasamiento del español castellano. Ah, bueno. Hice observaciones con, con elevos de la, de algunos, ¿cómo se dice? Lices. Ajá. Cuando, cuando escribían textos en castellano y observé cómo, cómo colonian el, el computador y sobre todo la, la traducción automática. Ah, ajá. Ajá. Google Translate. Y, ¿y cuál, 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 cuál. ¿Cuál es lo más, lo más, lo más importante que 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 viste? Si se puede, si se puede decir importo. Un, una cosa muy importante es que, que pude constatar que, para, para coloniar, bien una, una tecnología como la traducción automática, Cabe también tener conocencias muy buenas de la lengua porque porque la tecnología bueno ayuda, no ayuda si no si no eres capaz de entender lo que ves en el ecrán. Seguro ayuda al experto, más no es que se mete al lugar del experto. Exacto. Muy bueno. Ok, y dunque, pienso que es todo lo que lo que quería demandarte hoy. Ma, ¿tienes alguna alguna información más que vas a querer partagear con vuestros subantes? Bueno, ya hablé un poco del proyecto que ya empezó. No voy a decir muchas cosas más, me placería mucho hacer también, después de este proyecto, otro proyecto con con elevos de Ladino para tener las dos perspectivas de las personas que enseñan y de personas que se embesan, que estudian Ladino. Y sobre todo me me interesaría mucho hablar con elevos jóvenes porque allí allí está el avenir de la lengua. Seguro, seguro, seguro que nuestros elevos que hemos estado sintiendo de Ladino 21 y de Oxford van a estar interesados. Vamos a dejar los atadillos a cualquier modo de información relacionada con estos proyectos y te sueltamos más alto y reuchita buena. Merci mucho. Merci mucho, dunque. Merci mucho por tenermos sentido hoy y esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas semanas. Inshallah. Merci mucho, Karo Ken. Merci a ti. Mucho, Karo Ken. Gracias. 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 Gracias.